dale ready pelado con notebook dale loco hay que ganar hay que manifestar hay que manifestar a ganar vamos a ganar lo quiero y lo tengo vamos a reportar a Robles que es nivel 7 que nunca la bardemos a tu vieja que? que nunca la bardemos a tu vieja me di cuenta porque Robles es una persona respetable y el no bardea a nuestras viejas nosotros no bardeamos porque nosotros somos raterebidos oh no Robles para mi no tiene sentido hacer chistes con sus viejas por que? porque serian con sus viejos si con el mio no podes claro no no que pelotudo a no ser que tenga una ouija sos terrible que tara che escucha amigo mis tramos a mis chistes me acaba de mandar un mensaje la policia de la ciudad me dijeron que tienen preso al papá de Sprint que hago? pago la fianza? por que motivo? por que motivo? preguntá por que motivo? preguntá por que motivo? boludo tipo era una mierda boludo por narcotraficar gallinas al otro lado de la cordillera si tu viejo esta en la carcel por traficar barro que esta en la calle nooo nooo no mala diga la otra vez le compre una gallina al papá de Sprint amigo me llego toda acogida boludo la puta madre no le compro mas es por que se la mandamos no es por que se la mandamos a tu viejo boludo y se la agarre a tu viejo y despues se la llevamos a agarchar nooo ay amigo nuestro viejo van a ver el stream y nos van a desheredar boludo nos van a tener que mugar una casa sin padres despues una vuelta le compre una docena de huevos al papá de Sprint y venian todos los huevos llenos de la huaca de Sprint boludo estaba recogiendo la gallina me parece ma si estas viendo esto mis amigos no son muy normales que digamos la otra vez le compre la otra vez le compre la otra vez le compre le compre media docena de huevos al papá de Sprint todo un cagado que me vinieron para que se le metieron en el orto el viejo puto de mierda pero amigo creo que si te lo metieron en el orto explotan yo no no puedo comprar nada de tu viejo porque no hace nada el viejo puto de ese el otro dia me dijo yo no me voy a faltar respeto porque me conocen y me llevo bien me voy a recatar boludo me vinieron a la mierda y me retracté enseguida porque dije donde le pasen un clip ya queda como un gilio a ver va a ser un momento re incómodo me van a decir que dijiste de mi teta de mi teta me voy a recatar me voy a recatar lo bueno de este tipo de sesiones de bardeo es que también hay clips de tu contrincante bardeando a tus padres entonces voy a decir ah pero estoy defendiendo a mi familia con vos sabes como tengo no? igual tus viejos me chupan un huevo a mi pero si tu viejo boludo que onda con tus viejos boludo son capos boludo re honestos los chabones y los bardeaba era re buen tipo de nanas tu viejo? amigo si tu viejo se rompieron el lomo laburando para poder ayudarte en todo lo que vos necesites que habla? evil lindkila era boludo evil lindkila che lindkila por que bajaste tanto el nivel? que onda man? pero callate la boca amigo si tu viejo es tremendo hombre de negocio respetado en todo santa fe y es un capo boludo y tu mamá labura todos los días de 12 a 6 para llevar el pan a tu casa boludo y encima la respeto eh? asi que no te hagas el piola amigo el lindkila estamos presenciando evil lindkila evil lindkila pero callate la boca si si te quiere un monton boludo a vos te quiere un monton boludo si sos altisimo boludo sabes que te voy te veo y te abrazo que lo esta halagando pero igual lo sentimos res armado porque sabemos que no va a desarmado bueno agarrame con la mano sabes que me podes agarrar con la mano? agarrame la puerta eh? agarrame la puerta abrila e invita a tu mamá a un asado dale invitala y a tu papá y a toda tu familia sabe porque? porque son tremendas personas boludo invitalo dale le esta costando una banda amigo decir la parte buena de las cosas si me costado me hace mas facil sin pardear vos mal boludo la concha de su madre creo que nunca hablé tan bien de alguien no, 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 no jajajaja se lo arranca mal esta partida eh rubiu pagamelos del torneo anterior mal boludo que nos den los dos mil... vos pagamelos cien dolares que me debes boludo la cerra lorto que vos te aprovechabas que yo tengo alzheimer boludo y me lo pediste diez veces y ya te pague como mil dolares hijo de puta que me sigo olvidando que te lo pague y te vuelvo a dar otro cien la concha de tu madre, te pensabas que no soy tu estrategia se dio cuenta ¿qué hace, qué hace? ¿qué hace el baile? se baile todo Boomer se venía en todo a bailar que enriquizofrénico lo pide mirá, mirá ay no, amigo tengo re pocos bailes porque esta no es mi cuenta soy el papá el papá es Primoz no sé qué hace y laburo ¿hace cuenta que el cartel dice hamburguesas morfi soy la mamá de la izquierda cuando la visita cualquier hombre así te suenan los huevos contra el... no, muy malo, muy malo mirá es verdad, fue bastante malo mirá, este soy yo y los pochoclos son la concha de tu mamá mirá, mirá mirá a ver si lo encuentro mirá, es tu papá después que se toma un raquetazo de merca mirá, mirá soy Robley, mirá soy la mamá de Lynn, boludo, esperando toda la huaca no, a Lynn reíste que me puna, si no, Lynn de Robley, reíste que me puna ay, qué chocos mirá Lynn, soy tu hija esperando toda la huaca el deseo de la mamá de Lynn Quila entré en un ula ula el sueño es frustrado ah, amigo, mal ahí tengo cuatro bailes nomás la puta que los parió, se resalvaron usted y su mamá ah, no, mirá mirá, a ver uh, pará que no sé cómo son estos bailes, mirá mirá mirá, mirá, mirá yo, yo, yo yo cuando voy a la casa de Primi tengo que evitar la elección cuando voy a la hermana mirá, mirá, soy el viejo de Lynn, boludo, trabajando de portero mirá, mirá la mamá de Primi cuando voy a la casa de Primi me invitan a comer fideo dale que está la comida, vengan y rompame el orto mirá, mirá, el papá de Primi cogiéndose al caballo que tiene ahí en la granja soy la hermana de Primi cuando me voy a llegar a la casa y me bajo los pantalones por qué quiere que se va a la casa de Primi decían que estaba en la comida pensé que iba a abrir la pierna nomás, boludo uh, mirá el paso favorito del papá de Primi eh, por qué es todo contra mí, boludo, qué onda, en qué momento se volvió un todo contra mí no importa, de verdad, vamos a cambiar, vamos a cambiar de ángulo a ver, mirá, el papá de Primi cuando la gallina saca un no no, boludo, yo que me quería cambiar la skin, no dejaban de hablar pelotudez y, no no llegaste, y vos te sumaste, gil y, pero cada vez que coso tenía que poner jugada para ver la pelotudez que hacían, boludo no podía cambiar la skin qué hijo de puta esa skin pega menos 100, encima cura esa skin, no me he pegado, boludo che, ahora vamos a hacer esta estrategia vemos a un enemigo y le empezamos a tirar cura le empezamos a tirar cura hasta matarlo, ¿entendés? porque el chabón, ¿qué va a pensar? ah, estos son inofensivos, entonces vamos le trabamos la cabeza vamos, que estamos en NA 140 de pin acá podemos ganar si, 140 de pin mucho mejor, boludo eh, bueno che, ¿yo cuánto tendré de pin, boludo? a ver bueno, me voy a fijar ahora vamos tipo a algo acá ¿dónde vamos? corte de recagones algo bien lejos, ¿no? bien de cabocito si, vamos ahí si, podemos ir ahí o podemos ir a tal acá también podemos ir bueno bueno arriba ahí no hay mucho luz, ¿eh? ¿vamos ahí? eh, podemos ir a acá, boludo de última a la fábrica no, estamos re cerca ahí, amigo van a caer unos pares y si vamos acá en medio de los árboles, ¿eso? no sé ¿arboleda alamiante? no sé va a ser medio paja, pero puede ser o acá, mirá o acá tenemos casitas está bien, boludo yo voy a caer en estas dos casitas casitas, un par de cositas un par de... o caen en escuadra vengan a las casas estas de última sí, sí, a las casas de acá pará, pero el sprint está yendo a cualquier lado, amigo yo lo estaba haciendo en sprint hay que caer en la cabeza a alguien sí o sí, ¿eh? o sea, una vez que primeríamos el lugar, ya está o sea, nos tenemos que quedar si no, perdemos che, sprint trolleó viene gente acá, viene gente acá así que hay que... o caer con ellos y picarlos o... se van a ir para otro lado ah, se van para otro lado hay que lutear rápido, boludo, esto che, ¿a dónde fueron, boludo? a las casitas estas, boludo, porque iba gente ahí entonces ahora les caemos de rebote igual vamos, ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos no, trolleaste, prim yo te seguía a vos no, está bien, boludo pero son terribles retrasados ustedes, eh no, amigo, solo está bien pará, robley, boludo sos un retrasado fobico dicen una cosa y hacen otra, boludo no, dije yo lo de las casas vamos a las casas que va a caer mucha gente ahí y si acá habían casas yo tengo fortaleza ah, estamos... ok igual ahora vamos al cine no, amigo, pero estamos en el torneo de rubios, boludo vamos a terminarlo al menos pero no tiene un show en Mallorca, boludo si, amigo, es verdad, en Mallorca en Ciudad Mallorca listo, vamos, vamos, vamos vamos con... con Robles y... vení, Litt che, yo tengo una grieta, no, un homo yo tengo dos bunkers portátil, boludo che, Carly, necesitas ayudá vos estás con K1 no, no, yo estoy jolla, estoy jolla che, igual, eh, no te emocionés, Sprint íbamos juntos, pelotudo, que estás yendo solo te van a matar vení, boludo vamos con Carly acá ahí voy para... acá está sin lootear, eh si quieren venir vamos... estamos yendo al cine che, había venido una squad para acá ¿dónde cayó? ¿en la casa aquella? no sé, sí, creo que en la casa de allá atrás porque yo caí acá y no cayó nadie creo igual, eh, no estoy seguro pero no hay nada looteado no hay nada looteado en esta casa también creo che, avisen, igual calé piola, boludo tipo, si alguien ve escudo, avise o sea, calíamos no las cosas también si, obvio hay que caliarse cualquier cosa, todo che, ¿acá no cayó gente? che, en algún momento van a venir los de NE que cayeron allá ¿por qué ponen ese emoji? el emoji de nerd ¿que alguien dijo algo nerd? de ustedes no, no eh, tengo dos grietas, escuchen yo tengo una necesitamos grietas y fuertes yo tengo búnker portátil y... che, es mejor la táctica, ¿no? pero el búnker portátil es medio chote y acá sí, la táctica mejor porque no da tiempo a recargar che, hay... acá no se usa el subfusil, digamos, ¿no? che, pará ¿quién está acumulando? ¿se pueden acumular las fortalezas estas? hay un fuerte, hay un fuerte ¿alguien quiere agarrar? yo dejo el fuerte este lo dejo ahí uh, yo agarró esto fíjense que se puede acumular acá dejé búnker portátil dejé búnker portátil ¿y qué agarraste? acá hay la boliña la fortaleza ¿cuántas armas llevamos? llevemos eso, llevemos fortaleza yo voy a usar su fusil antes de que escopeta realmente acá con el ping creo que conviene más y si es mejor, es mucho mejor eh, sí, aunque si es táctica no te... no te va a venir mal che, está bueno, mirá hay cuatro boliñas, boludo la bola empujadiza esa tipo, es buena para escapar, boludo, también sí, pero yo tengo, yo tengo cuatro no, 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 podemos rotar entre un par o no, ¿no le pega el resto? sí, pero los manda para la mierda a todos lados pero, escuchá, para la final tirarles esa y tirarlos lejos de la zona está... bueno, escuchen, escuchen tenemos que buscar allá un lugar para campearla fuerte, boludo che, ¿cuántos slots de cura dicen que agarremos? vamos acá, vamos acá guarda que por acá creo que acá había gente está luteado acá para mí se agarraron la... puede ser que estén campeando acá adentro, eh, cuidado para mí se agarraron el coso de la grieta que está acá atrás la que está acá atrás de mi culo escuchen, por acá podemos venir vengan por acá, vengan por acá hay tiros allá adelante ¿dónde allá adelante? acá, acá, acá más para el lado de O bordemos si no, boludo bordemos por acá Lid, vení con nosotros pedazo de pelado pelotudo agrupémoslo así como tirar grieta, vengan si pasa algo tiramos grieta, agrúpense ok, dale, dale no, no tengo nada Lid que vos sos siempre solo el que se queda acá vamos a campearla en algún lado entonces che, pero me falta escudo antes de buscar pelea y eso sigamos tratando de lootear y agarramos el loot si, obvio esta casa está looteada esta looteada esta looteada podemos caer acá che, tienen todos arma a distancia, ¿no? si, si che, que es mejor gatos, el revólver de 6 balas o la o la, el arma con mira ese, el rifle con mira ehhh, como el revólver? la digel la digel la digel es buena igual, eh, también pero tenés poco tiro pero pocas balas ojo acá, ojo me parece, ¿no? podríamos intentar meternos ahí y campearla, boludo vamos a tratar de buscar un lugar bueno para campear, boludo es buena pos es buena pos guarda, ahí hay uno con arbusto miren acuérdense que tenemos la fortaleza, boludo ahí hay uno con arbusto ahí hay uno con arbusto tenés cuidado, hay gente, hay gente está disparado está disparado veintidós veintidós bueno, listo, listo, no peleemos pero me estaba, estaba quieto, boludo si, 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 está bien me estaba tirando guarda, roble che, amigo, ¿quién de ustedes tiene coso, boludo? pero vayan viniendo porque no tenemos que si, vengan acá, vengan acá yo estoy acá, yo estoy acá che, igual no, no, no vayamos tan cerca ¿por qué no rodeamos para acá atrás? no busquemos pelear, boludo veintisiete cuarenta y cinco veintiséis hay uno en el techo voy con Boca Re voy con Boca Re voy con Boca Re hay uno ahí y uno ahí les marqué los dos ahí y ahí y uno ahí adentro son tres ¿qué hacemos? vamos a quedar mal parados acá en la casa la tienen ellos ¿pegamos la vuelta? podemos usar para mí para la primera fortaleza pero esperen, amigos no se emocionen y no gasten todo si estamos re bien acá vengan para la parte de atrás de esta, gatos sí, amigo, pero no, necesitamos cover obviamente pero vamos a comunicarnos, boludo porque si no pero miren ahora hay alguien que se quede mirando para que no nos mirá, amigos, si tenemos grieta tranquilamente nos podemos tirar al agua, boludo y no pasa nada campeón en otra casita campeón en otra casita dale vos decís sí, amigo, hay que hacer tiempo nomás, boludo pero en esta casa del orto y si tenemos todo para escapar no, pero si no acá tenemos grieta, cualquier cosa ¿dónde está la grieta? ¿quién tiene grieta? además de atrás además está bueno hay una grieta free yo no usaría la grieta ahora hay una grieta free sí, pero si es free no usaría la grieta para la rotación la primera rotación no, no ¿sabes cuál es buena si no? si yo llego a tirar una grieta vamos hasta esa en la grieta mía y de ahí agarramos la otra y nos vamos para otro lado corte como para baitear ok, igual yo la guardaría sí, pero tengo dos no la voy a usar pero igual la guardaría ¿alguien tiene bala de sobra o un 50 para dame? ¿de qué? bala sí, ¿de qué querés? de escopeta y rifle yo tengo minis no ¿cuántos? uno yo también tengo uno toma pásamelo si querés y después voy a agarrar otra cosa ¿y de escopeta tenés? ya te tiré, pajero no, me tiraste el rifle se la viste a te la robó a alguien te la robó a alguien me da bala de escopeta tengo 12 a ver, pará eh, no me dejaré ah what? nadie tiene un 50, ¿no? me... pará que apreté el costo sin querer, boludo me vamos a ir a la próxima zona estamos repiola acá igual estamos tranca ¿quién rompió atrás? bloqueé la tecla de winga, boludo si estos si estos rotan para otro lado uh, ¿tenemos gente atrás? no ah, no, están allá del otro pero acá para no toquearnos, boludo si esos rotan para otro lado nos quedamos a casa igual pédense a la pared, boludo porque de allá a la cosa te pueden pegar pédense bien a esta pared escucha a alguien caminar, boludo pero es bien, ¿no? sí, sí se puede ver más o menos si te pegás bien a la pared y moves el coso los de la casa van a seguir estando ahí seguro además la zona se cerró para el lado no me gusta nada la pose, boludo me están re, salí dejame salir y en pedo, gato me están recorralando, gato alto lorcito a culo tenés igual a la mínima hay que ver cómo cierra pero a la mínima que a la mínima que veamos que ya cierra medio para nosotros podemos usar una de las fortalezas sí, obvio para asegurar, boludo para mí estamos re tranquilos hasta que cierra la grieta ¿cuánta fortaleza dorada tenemos? ¿cuánta fortaleza dorada tenemos? una, creo no, yo tengo una ¿vos cuánta tenés, Roley? yo tengo cero pero porque dejé una tirada y la agarraron, creo sí, la agarré yo pensé que tenías otra por eso la dejaste tirada ah, ok, ok che, igual yo seguiría costeando toda esta zona, amigo para buscar loot porque todavía no tenemos loot piola, boludo seguiría costeando toda esta zona para allá la fortaleza la fortaleza ni un pedo la tenemos que usar después de esta tormenta, boludo es mega troll o sea, la fortaleza para mí se usa ya cuando estamos medio jodidos sí, a lo último, a lo último se usa a lo último va a servirme así y sí, pero tenemos que buscar cosas para cambiar pelas hagamos tiempo para ver dónde cierra esta zona dale pero no quieren hacer la que dije yo entonces ir costeando para acá más o menos que no nos pueden dar, solo nos pueden dar de la izquierda, boludo y si están cerca pero si vamos por acá y nos empiezan a disparar, boludo vamos a estar en pija estamos en pija mal igual tenemos grieta acuérdense más que nada porque estamos pasa que yo digo para agarrar loot, boludo porque no, no tenemos nada y pero yo lo que si nos agarramos, boludo escucha, vamos a tener que subsistir con lo que tenemos hasta que matemos un escuado en algún momento y agarramos un arma ya está, o sea tenemos que esperar vos tenés que ser paciente acá en el paciente, boludo literal si total las balas sacan el mismo daño de cualquier arma así que no pasa nada, boludo o sea, que el otro chabón tenga mejor arma que nosotros no, no da ninguna ventaja si lo agarramos de espalda después de que haya peleado le ganamos yo no veo a nadie acá adelante todavía igual o sea por eso, yo tampoco pero igual allá no hay nada, boludo allá no hay nada no, no, pero más que nada para ir a holdear no para si le tiran al agua le da escudo esperemos que cierre la tormenta a ver me da escudo imagínese, traba ahí la tecla, boludo, del correo automático bueno banquemos, banquemos hasta 25 segundos para mí va a cerrar más o menos para acá va a cerrar para este lado eh, si te tirás al agua te mata me dice la gente, boludo buena data esa a ver no sabía, boludo si tiene una de estas una de estas acá nos matamos toda la agua es el mejor clip del año sí, pero pongo una pared rápida y nos salvamos no, solo siguen sin conducción a mí es verdad 15 puede ser por ahí mirá, esto nos cierra bien, boludo si quieren ir a ver qué onda y si no nos volvemos y tenemos que acampar en esa casa pero hay gente che gato, se van a tener que buscar un suplete para la tercera porque yo no llego decís que todavía están y seguro que... para mí están en esa casa además de esa casa para mí quedarnos acá si los van a atacar en esa casa vámonos nosotros después bueno sí, igual nos podemos quedar mucho porque viene la zona pero... porque también lo que podemos hacer es es ir directo ir a un agachadito full pete a ver, vamos, vamos y subimos a ese techo vamos, vamos y por el de arriba de esa casa y nos quedamos ahí vamos sí, igual nos van a... para mí es peor idea esa que la que yo dije, boludo no, pero ya no podemos ir para allá, Liz podemos cerrarlo para allá no sé si iría full pete, ¿vale? vamos por ese lado que hay coves pero con los árboles nos cubrimos un toque pero caminen, caminen ahí, tranca pum amigos, la re hacemos con los árboles vamos ahí, despacito despacito igual, igual fíjate bien podemos intentar ir arriba del techo, pero... va, está roto para mí acá, mirá, pum venimos acá no hay nadie acá no hay nadie acá vengan acá, vengan acá vengan acá, vengan acá es buenísima sí, 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 está bueno, está bueno pero alguien se... ¿dónde está Liz, boludo? dale, pelado muy atrás, boludo yo estoy recicando la zona no, gato no, no esta es buenísima, boludo nos quedamos acá full topos igual no se confía en que acá son todos topos, amigos pueden estar hasta en esta misma casa agachados todos en una misma habitación, boludo sí, por eso, por eso, por eso no, ni... yo ni saldría ni me movería, no haría ni ruido, boludo eh, dispararon, dispararon yo no haría ni ruido, boludo me quedaría acá campeando y que... si, si, si esta es la del Biter esta es la del Biter voy a tirar esta granada acá cuando alguien la venga a agarrar, lo matamos va, va, va igual es una... es una granada de mierda, amigo confía, confía esa la tira pedo va, pará, tira una grieta más llamativo total tengo dos más llamativo vení, vení, vení listo, esa está es la strat para vos decir que si yo me quedo acá me ven tipo así en diagonal quedate, quedate no, no te pueden ver ahí quedate, quedate ahí igual si te ven es buena porque te focusean a vos y... si, si, si se dan todo vuelta y nosotros hacemos concha de acá atrás peguen bien a la cabeza peguen bien a la cabeza pero no, ni se muevan, boludo literal porque si no... si tienen el modo sordo te los van a escuchar el modo sordo de los Spamrangers tengo yo claro, es verdad el modo sordo nos escucha igual o alguien va a decir ¡oh chicos, una grieta! ¡oh chicos, hay una grieta por aquí! se le muteó todo, boludo ¡no cambien de arma! che, yo tengo bugeado el sonido y escucho... hay que cambiar así, boludo bueno, escuchen vamos a ver si... nos cierra para nosotros y literalmente estamos como queremos hay que rezar che, para amigo, vos estás compartiendo pantalla dejá de compartir pantalla, Carre ¿por qué? ¡oh, mal! me van a ver me van a ver dónde estoy eso era lo que tenía mal de sonido, amigo que estaba viendo tu transmisión ¡eh, eh, eh! ¿se escuchó, gente? ¿se escuchó gente? no, no están lejos, están lejos no cambien de arma no cambien de arma no cambien de arma ¡ que se escucha! están lejos, igual están lejos no importa que no cierre que no cierre que no cierre están como a 100 y mil metros noooo igual está... con la grieta podemos ir a la grieta claro, vamos en la grieta y uso la... Escuchá, caemos, vamos en grieta Igual ya nadie va a venir acá Es la peor idea de venir acá No, no, tranca, tranca Bueno, igualmente Tenemos un minuto, mirá, usamos grieta Y nos metemos, no sé, por acá Esta montaña es God, montaña y fortaleza Ok, mirá, si hay gente En esta montaña, vamos ahí, ok Dale, listo, marquemos las dos cosas Ok, amarillo y rosa Y yo tiro fortaleza Dale Igual antes de tirar la grieta vamos a ver Uy, shh, shh, gente, gente No, no suman Uy, están por caer ahí Arrompiéndole el techo Marta uno Adelante, adelante Dale a mi grieta 22 ¡No! ¡Grieta, grieta, grieta, grieta! No lo puedo creer Tire grieta, tire grieta Tuve que haber tirado grieta ¿Por qué me metí ahí, boludo? Che, pelotudos, ¿nadie entró a la grieta que tiré? No, porque la tiraste solo, boludo No, amigo, si estaba con los tres No lo puedo creer Amigo, no lo puedo creer ¿Cómo nos vamos a comer un misil, boludo? ¿Qué pasa? Sprint, vení, vení, Sprint Vení Sprint ¿Dónde estás? Acá, acá Ah, ok Y es que el bazooka igual es muy poco común El lanzacohete sí, pero el bazooka Igual entraron por ese lado Pero, boludo ¿Por qué salieron corriendo, boludo? No, amigo, flashearon igual, boludo No salimos corriendo Estábamos todo topo ahí, boludo Amigo, apenas nos tiraron la bazooka Yo tiré grieta, boludo Y los vi a los tres al lado mío, boludo Ah, igual es insoportable jugar con el lag, boludo Esas son mis grietas Mirá, se tiraron los chabones No importa, no importa No vayamos a pelear Vamos a buscar un arbusto ¿No tenemos otra grieta? No, no, no Nos vienen a buscar, creo Vamos con un arbusto Eh, infístrense en esa fortaleza hoy adelante Ya fue Eh, vení al lado mío Sprint Nos vienen a buscar, amigo Amigo, nos vienen a buscar Vení al lado mío Sprint Vení al lado mío que yo tengo la boliña Si no te dejo retirado Nos están viniendo a buscar, amigo Son muchos, amigo Y le están disparando a ellos también Vení, vos vení para acá Tratá de no perder tiempo ahí Vamos a tirarnos para el lado de la tormenta, vení Pero escuchá, tengo la fortaleza yo todavía Bueno, dale Yo tengo boliña y te puedo dar para que te muevas conmigo, amigo Pero parás Primero vamos agachado por acá Se me fue el sonido del juego de mierda este Uh, mirá vos Me agarró todo el coso Hay un montón de heal acá, amigo Sí Amigo, ¿quién agarra un rocket launcher? En modo sin construcción, boludo Uh, tenemos un heal acá abajo, Sprint Sí Uh, voy a tirar boliña para que me matan ¿Qué hace? ¿Qué hace? ¿Qué hace? Corre, nomás Guarda Uh Uh, amigo, estoy rodeado de 25 hijos de portales ¿Tienen fortaleza? ¿Tienen fortaleza? No No ¿Tenés fortaleza, Sprint? Sí, sí, chill, chill, chill Uh, amigo, lo cagué a tiro a uno Tenés gente ahí, te van a pegar, guarda No Oh, sí Uh, se tiraron grieta Nos metemos, nos metemos la grieta Me metí, me metí Vení, Sprint Me van a chupar en el aire, Diego Yo me quedé todo bugeado en una fortaleza No te morí en el aire, es un milagro, Lid Uy, me voy a morir Amigo, está lleno de fortaleza, la puta madre No, no, no Guarda, guarda, esa es la infiltrada La del topo, la del topo Ah, la del topo MacGyver Me quedo acá ¿No? Sí, sí Pero en la esquinita, en la esquinita En contra de la esquinita Pero me cae uno por arriba, amigo Vení, Sprint Sprint, ¿está? Usted, nieta, me voy a la verga Uh, mate a uno No, 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 no La del topo, la del topo ¿Qué hice? No Era una escar ahí, amigo La escar, la escar, la escar No, me hicieron garcha, amigo No me dio ni tiempo a meterme por delante Curate, curate, curate Me van a escuchar igual Lid, tenés tres granadas de impulso Sí, 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 ya sé Amigo, si te quedás ahí En la esquinita He hecho un topo Y con la granada de impulso en la mano por las dudas Ay, amigo Tiro primero la granada No me tiro ni a dispararle, ¿no? No, no, full granada de una Y corré Pero estás en la zona Ahí, estás en la zona No, Sprint se murió Sí, sí, sí Es que era venir acá, boludo Ah, amigo, están revivindos los otros, boludo Tenías que agarrar la grieta que agarré yo, Sprint La agarré, boludo, pero me fui a otro lado Me sirve la del pelado Ni saben, ni saben que estás ahí No, no Uy, uy, no vi, no vi Vi una arma ahí, boludo Sí, sí, quedé, quedé, quedé Pero me apuntamos para la derecha Pará, ¿la grieta le tiro para adelante o para atrás? ¿La grieta? Ah, es que era ese modo de juego Digo la... Ah, amigo, quedan ronc No, era nada, es una banda Se gana, se gana Todos camping Se gana La gano yo solito Confío, confío La gana en Mallorca con una notebook Todo piqueado No hay una notebook, encima es lo peor Es que es de escritorio, boludo Ah, es de escritorio Encima, si alguno se mete a donde estás vos para disparar A los de afuera Ni va a mirar para ahí Va a mirar directamente para adelante Mirá, mirá ¡No! ¡Adiós, perra! Lo tiraste a la mierda La remofaste, boludo ¡Gorda! ¡No! Lo tiré, lo tiré Lo empujé al otro, ¿viste? Lo empujé a la tormenta No, me caí ¡No! Igual Le cagaste en la partida 1, boludo Le cagé en la partida 1, igual Le tiré, le tiré el coso Boludo, si ahí al que estaba reviviendo Le spameabas con el SCAR Lo piqueabas, creo Ah, todos ocupamos Amigo, ¿cómo vas a agarrar un rocket En este modo de juego, boludo? Troll Igual, qué mala suerte Que debe haber tres rockets en todo el mapa Y justo nos cruzamos Igual, en cierta parte En ese momento hay que comunicarnos un toque mejor Porque si yo sabía que se iban Si yo sabía que se iban No pulleaban, ¿entendés? Yo me los puse a pullear y en cuatro Yo no me fui, boludo Yo fui a disparar, pero me mataron Yo también fui a disparar Yo literalmente me pijé a uno A otro lo dejé en poca vida Igual ahí trollearon, amigos Porque ahí no había chance de que muramos, amigos Si estábamos los cuatro en el mismo lugar Era tirar grieta Y irnos los cuatro, boludo Sí, para mí matamos al primero Lo rematamos Y era grieta al toque Pero nos recibamos tirándole al otro No, no Para mí la grieta Igual Para mí la grieta era cuando Cos Cuando Pero cuando vos tiraste la grieta Yo ya estaba muerto, boludo No, 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 amigo No estaba muerto Vos te habías ido a pelear Abajo de la casa, boludo No Vos moriste después Yo estaba volando Cuando vos moriste Yo tiré la grieta muy rápido, boludo Tipo, nos tiraron el rocket Uy, amigo Qué quilombo Para mí la próxima Podemos intentar caer en una ciudad Que se pique y a la mierda, boludo Che, gatos Igual Fíjense A quién meten Yo me tengo que tomar el palo, boludo Oca Y meto a Thiago Meto a mi hermanito ¿Se puede? No creo Está en Andorra él encima, ¿no? Sí, sí Pero igual creo que ahora la partida que viene Va a ser en Latam Y juega a Piola Listo, ya está Meté a tu hermano Entro me puso por WhatsApp Listo Ché, bueno Yo me voy a dar ¿Pero no tenés que preguntar? Entro yo de una Le puedo preguntar a Rubius Preguntale, preguntale Así no nos cagan a pedo ¿Y con el Thiago ¿Sabés cómo ganamos? Porque el líder es malísimo Sí, de verdad Sí, de verdad, loco ¿Qué pasa, amigo? Te deja un sabor tan amargo Siento que chupé el culo de una oveja Muy específico igual Era la referencia ¿Qué sabor amargo te deja, amigo? Perder No, igual a mí me deja Igual me da paja el hecho de que Tipo, no tenía ni sonido Ni vida Andaba todo a trabajar Mega vivida, boludo Sí, la apuesta que sí está Tipo, hay mucha gente buena en realidad Tipo No sé si buena Pasa que el modo 5 tuya es súper RNG, boludo Claro Es súper random Es súper random Te cagan a tiro a la nada Bueno, gente Nos vemos después, loco Chau, pa Al amigo, cuídate Éxitos en el show Chau, loco Adiós